Muy buenas queridos alumnos, una vez más con ustedes, esta vez en la unidad 3 de inventarios turísticos del módulo introducción al turismo y la charla de hoy va a ser sobre la formalización en las empresas de turismo. Un tema que no es fácil, que está de bulto, pero se hace muy poco contra la informalidad, hay que decirlo. Vamos a empezar por identificarlos rápidamente porque eso está en sus módulos. Los prestadores de servicios turísticos, según la ley, son los del área de alojamiento, hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y todo tipo de hospedaje en general no permanente, excluidos los servicios de alojamiento por horas. Las agencias de viajes y turismo en sus diferentes modalidades de viajes, mayoristas y operadoras, las oficinas de representaciones turísticas, los guías de turismo, los OPC, que son los operadores profesionales de congresos y convenciones, los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional, los desarrolladores de zonas francas turísticas, las empresas que promueven y comercializan tiempo compartido, los restaurantes y bares que cumplan ciertas condiciones que dice la ley, las empresas captadoras de ahorro para viajes, esas son las que les llaman clubes para viajar, los concesionarios de servicios turísticos en parques, en parques temáticos o parques de ecoturismo, las empresas de transporte terrestre automotor especializado como los operadores de chivas, por ejemplo, y de vehículos típicos de transporte y cualquier otro que de aquí en adelante considere la entidad rectora, en este caso el ministerio. Todos los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación de registrarse, de inscribirse ante el registro nacional de turismo para poder operar. Esta es una condición que empezó costando un salario mínimo, después costó medio salario mínimo, después no costó nada con el fin de motivar a la formalización y todavía es la hora de ya en casi 20 años de existencia de la ley, todavía es la hora en que el porcentaje de informalidad está en un 70%. Y dice la ley que todo negocio turístico debe estar o tener su registro nacional de turismo para poder operar. Todavía es la hora en que encontramos hoteles, como dice uno, pirata, sin registro, la parahotelería que se le llaman, los nuevos edificios que alquilan, dizque para sostenerse, alquilan el apartamento, alquilan la vivienda, lo cual no está mal siempre que cumplan la norma. Los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación de inscribirse en el registro nacional de turismo, de acreditar ante el ministerio su condición de prestador de servicios, de ajustar sus pautas de publicidad de acuerdo a la norma, calidad, cobertura, sin competencia desleal, entre unos con otros, suministrar la información que se les sea requerida por parte de las autoridades, dar cumplimiento a las normas sobre protección del medio ambiente, actualizar anualmente la información del registro nacional de turismo. El registro no fue creado para hacer funciones inquisitivas o de impuestos, sino sencillamente, y es lo que a veces el empresario no entiende, para contabilizar cuántos son en el sector, cuántos somos, cuántos hoteles hay, cuántas habitaciones tienen, cuánto empleo generan, los restaurantes, cuántos son, cuántos meseros, cuántas mesas, de eso es lo que se trata y en la medida en que eso no responda a la realidad, el sector turismo seguirá siendo un sector débil con realmente el 30% legal y las cifras que correspondan únicamente a ese 30%, que es el que está legalizado, nunca será representativo de lo que es en realidad el sector. La ley habla de las infracciones para quienes no cumplan la ley, las cuales no vamos a profundizar en ellas, pero pueden ir desde sanciones a 10 salarios mínimos, aquí está, hasta 100 salarios mínimos, suspensiones por 30 días, cierre del establecimiento, hasta por 5 años. Entonces es una invitación, aprovecho para hacerla, para que quienes todavía cursando este módulo tienen sus negocios, sus pequeñas empresas, en la informalidad el llamado es a que se legalicen. Legalizarse tiene sus beneficios, uno no se legaliza porque sí, uno legalizándose puede tener acceso a todos los beneficios del gobierno para el empresario, tiene acceso a los bancos, al sistema financiero, tiene acceso a exenciones de impuestos para el caso del turismo, tiene derecho a presentar proyectos ante el fondo de promoción turística para el mejoramiento de su empresa o del destino, también tiene el derecho de presentar sus necesidades ante las cámaras de comercio para el fortalecimiento de sus negocios a través de los programas empresariales, tiene posibilidades de ser parte de los gremios, de recibir asesorías por parte del viceministerio de turismo. Y en últimas, ser legal permite salir, como llaman los economistas, de esas trampas de pobreza que se generan en la propia informalidad. Entonces, ser legal paga desde todo punto de vista y está demostrado. La informalidad ejerce competencia desleal. No pagan impuestos locales, no pagan industria y comercio, no pagan a la DIAN, no pagan a los bomberos, no pagan avisos y tableros, no pagan a la seguridad social, no pagan el bienestar familiar, no pagan el SENA, que al final todo el sistema revierte el mejoramiento del negocio, de sus dueños y de sus trabajadores. El empleo, no se puede llamar empresario, sino el que tiene un negocio en la informalidad, hace competencia desleal, no paga impuestos, ofrece tarifas a menor precio que la competencia legalizada, pero resulta que, como son tarifas más bajas que el mercado, no le dan el suficiente ingreso para reinvertir en el negocio. Por eso, normalmente uno encuentra hoteles con las camas en mal estado, con las habitaciones, con los colchones en mal estado, generalmente las que están en la informalidad. Se estima que la informalidad puede estar cercana a un 70% en el sector turismo, lo cual es una cifra grave y que le hace mucho daño al país. Los invito a ver un video donde se muestran unos beneficios o la mayoría de beneficios de la formalización empresarial. Ser legal paga, ser legales como deben hacerse las cosas y vamos a ver el video, iniciativa de la Gobernación de Antioquia, donde podremos ver, como ya dije, los beneficios de ser legal. En la Cámara de Comercio, entendemos que la formalización es el cumplimiento de las condiciones de legalidad que le permiten al empresario hacerse visible en el mercado, ser competitivo para atender mercados locales y globales, generar empleo de calidad para ser sostenible y crecer. Por ello, entre nuestros objetivos están 1. Incrementar la base empresarial de comerciantes formales, matriculados y renovados. 2. Promover la formalización para unir cadenas de abastecimiento a empresas formales y hacer cadenas de proveedores suficientemente competitivas para atender mercados locales y globales. 3. Consolidar alianzas con otras instituciones públicas y privadas para promover la formalización y contribuir a un mejor entorno competitivo. 4. Promover la simplificación de trámites para lograr una relación más eficiente entre el empresario y las entidades públicas responsables de las obligaciones de la formalización. Desde la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, acompañamos al empresario en su camino a la formalización y con ello, promovemos negocios confiables en la región. El desconocimiento de la norma no es excusa para que se apliquen las sanciones penales o pecuniarias que haya lugar. Ya pues hemos conocido la norma, ya quien antes de conocer la norma era considerado informal, que estaba en la informalidad, porque de pronto desconocía precisamente, no sabía, no tenía idea, pero a partir de ahora cuando se conoce la norma ya el trato no es de informar sino de ilegal. Entonces, de aquí en adelante, como ya todos hemos conocido la norma, ustedes, y me refiero a quienes me están viendo en la clase, que tengan sus propios negocios y no los hayan legalizado, ya no pueden decir que son informales sino son ilegales. Entonces, la invitación es a legalizarse para que se eviten las sanciones que ya hemos visto como las hay en todas partes del mundo. Quiero dejarlos con esta pregunta para que recorran donde ustedes viven, en su lugar de residencia. Ya ustedes saben quiénes son. El señor que arrienda la habitación de hotel sin estar legalizado, el edificio de apartamentos que alquila sin estar autorizado, como dice la norma, el restaurante por allá que no tiene los registros de sanitarios, todas esas son acciones de servicios en la informalidad o en la ilegalidad. Y dense cuenta y traten de estimar un porcentaje a ver si de pronto estamos en el 70% que dice el gobierno que hay de ilegalidad o si es menos. Los dejo con esa tarea, pues, no para evaluar, pero por lo menos para que tomemos conciencia sobre la situación de informalidad que afecta al turismo. Y con la bibliografía de esta clase, los dejo con un saludo cordial para que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.